¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Esta semana vamos a ver una cosa muy interesante que tiene que ver con armonía cromática y que tiene que ver también con la conducción de voces y con cómo además hacer que las voces se den el relevo entre ellas. Es un concepto bastante chulo que ya aparecía en la música clásica y que creo que le podemos sacar mucho partido. Entonces vamos primero a escuchar un ejemplo para que entendáis a qué me refiero. Vamos a escuchar primero un ejemplo de Beethoven y luego vamos a escuchar un ejemplo de Tchaikovsky y luego vamos a escuchar también las reducciones de esos ejemplos. Sabéis que cuando, os lo he comentado en algún vídeo, cuando tenemos la composición completa nos parece algo muy muy complejo, pero cuando empezamos a desnudarle, la dejamos en su esencia, digamos, podemos reducirlo a las notas estructurales mínimas y entonces somos capaces de ver la armonía y qué es lo que está sucediendo a un nivel estructural. A la hora de componer, a la hora de trabajar, está muy interesante que lo hagáis al revés, es decir, que tengáis una idea de cuál es la estructura de la que partís y que a partir de ahí empecéis a construir. Es un poco como crear un pequeño plan precompositivo. Entonces yo os voy a explicar hoy esto de la conducción de voces, del relevo de voces, de las líneas cromáticas y demás, y luego la idea es que vosotros cojáis un plan precompositivo para que no se os complique mucho. Podéis utilizar este mismo que tengo aquí delante, que ahora os lo enseñaré, y sobre eso construir vuestra composición. Vamos a escuchar primero el ejemplo de Beethoven. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como habéis escuchado, se nota muy claramente que hay movimiento cromático, movimiento cromático, es decir, hay una voz que va en una dirección y hay una voz que va en otra dirección. Lo que quizá no se aprecie con tanta claridad es que las voces que se están moviendo van cambiando. Hay una voz que puede mantener su movimiento, normalmente en este caso, por ejemplo, el bajo, sin embargo, las otras voces van alternando esta línea cromática que va en dirección contraria con el bajo, y esto crea una sensación un poco especial. Es decir, si por ejemplo lo voy a colocar en posición cerrada para que lo veáis claro, ¿vale? Vamos a partir de este acorde. Partimos de un dominante porque tenéis que tener en cuenta que en el romanticismo, aunque aparecen muchos acordes ya con extensiones y demás, la riqueza armónica a nivel de tensiones y eso se suele dar mucho en los dominantes, mientras que el resto de acordes lo que le suele suceder es que pasan de ser triadas, como lo habían sido en el clasicismo, a ser cuatriadas, ¿vale? Pero la mayor riqueza a nivel tensiones y demás la vamos a tener siempre en los dominantes. Entonces, digamos que el cromatismo se da mucho también en los dominantes. Por supuesto, la tonalidad se expande e incorpora muchas cosas. Es decir, todavía quizá en algunos autores no estamos en tonalidad extendida, ¿vale? Pero sí que aparecen muchos más acordes cromáticos, ¿no? Pero para este tipo de movimiento y este tipo de cosas un poco más, ¿cómo decir? No arriesgadas, ¿no? Porque tampoco son arriesgadas. Pero bueno, para el contexto de la época sí que eran un poquito más picantes, digamos. Es muy normal, muy normal partir de acordes dominantes, ¿vale? Entonces, dicho esto, fijaos. Hay un movimiento contrario, ¿verdad? Entre estas dos voces. Aquí coinciden. Y ahora, fijaos una cosa, mirad. Esta nota, aquí tengo Sol, ¿vale? Y aquí tengo Fa. Y ahora esta voz le dice hasta aquí arriba. ¡Oye! Y la otra dice, ¿qué quieres? Dice, ¿tú me dejarías ese Fa? Dice, solo si tú me dejas el Sol. Dice, venga, trato hecho. Y entonces lo que hacen es que coinciden en un sitio y se los intercambian. Es decir, el Fa se lo da y el Sol lo coge, ¿vale? Y pasando por esta nota que está en medio, que en este caso, pues, tenemos aquí. ¿Vale? Todo esto, claro, puedes no verlo si te lo está tapando lo otro, ¿no? ¿Vale? Llegamos aquí. Y ahora, ¿qué sucede? Que el bajo le dice a esta nota, oye, ¿me la cambias? Y le dice, no, no, yo estoy guay, yo me la quiero quedar. Esta nota que tengo me gusta, no te la cambio, ¿no? Esto pasa a veces, ¿no? Con los cromos dices, oye, me cambia ese tono. Y dice, pues, no. Y entonces le pregunta a esta otra voz, que sería como la voz del alto, digamos, ¿no? Aunque aquí no estén en su tesitura, pero lo hablamos así, ¿vale? Y así nos entendemos. Dice, oye, ¿qué? Dice, tú me la cambias. Dice, vale. Dice, venga, yo te la cambio. Entonces dice, bueno, pues vamos a cambiárnosla. De nuevo, coinciden en un sitio, quedan en un sitio y se cambian las notas, ¿vale? Se las han intercambiado. Continúan, ¿vale? Y ahora le dice, oye, ¿me cambias esa que tienes que me mola bastante? Dice, que va, tío. Yo, esta me mola un montón. Es mi preferida de toda la vida. Yo, es que esta la quería tener desde que era pequeñito. Yo no te la voy a cambiar. Jolín, y le dice esta, el bajo, le dice al tenor. Oye, ¿y tú me cambias la tuya? Dice, vale. Entonces, quedamos en un sitio, vuelven a quedar en el mismo sitio. Fijaos que coinciden la misma nota y continúan su viaje, ¿vale? Y en algún momento, digo yo, pues que decidirán resolver, ¿no? Bueno, este rollo de cambiarse las voces es muy chulo, porque si os fijáis, el bajo intercambia con el soprano, ¿vale? Luego, el bajo intercambia con el alto. Luego, el bajo intercambia con el tenor. Es un juego en el que, además, si os fijáis, estamos generando como una especie de armonías intermedias, ¿no? Si lo mirásemos con más detalles, si lo estuviésemos mirando de un punto de vista más armónico, nos daríamos cuenta que estamos outlineando, haciendo un outline de lo que sería un acorde disminuido. Lo que pasa es que eso es menos evidente, ¿vale? Pero mirad, si os fijáis, os explico los landing points, es decir, los puntos de llegada, para que esto lo veáis claro, ¿vale? Estoy aquí en Sol. Llego a Mi, ¿vale? Esto es un Mi7, ¿veis? Fijaos. Tengo Mi, tengo Si, tengo Re y tengo Sol sostenido. Por lo tanto, es un Mi7, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, empiezo a cambiar voz, pero esta vez con el alto, ¿vale? Y llego aquí. ¿Qué es esto? Esto es un Re bemol 7. Fijaos que tengo Re bemol, tengo aquí su séptima menor, tengo aquí su tercera mayor y tengo aquí su quinta, ¿vale? Ok. Si continúo, esta vez voy a intercambiar las voces con el tenor, ¿vale? Voy a hacer... Voy a hacer... Con la fundamental, tengo la tercera, tengo la quinta y tengo la séptima menor, ¿ok? Si ahora cojo estos centros por los que yo he pasado, tengo Sol, Mi, Re bemol y Si bemol. Si os fijáis... Es un disminuido, ¿vale? Normalmente, si estoy en un disminuido, pues ya sabéis que estoy funcionando en el disminuido con escala octatónica y demás, si estamos en un paradigma de relación escala-acorde. Pero en este caso, no estamos en ese paradigma, ¿vale? Acordaos que esto al final no deja de ser música clásica y entonces no estamos en ese paradigma de relación escala-acorde, ¿vale? Pero sí que me gusta que veáis esa conexión porque, bueno, porque es interesante, ¿no? Ha habido algunos compositores que la han sacado partido, pero no tanto en el clasicismo, un poquito más adelante. Vamos a echarle un vistazo a la partitura. Os lo he puesto aquí en la partitura de la siguiente manera. Os he pintado de rojo las voces que se están intercambiando, ¿vale? Entonces, fijaos, el bajo siempre va a estar en rojo. Si os fijáis, la voz del bajo desciende cromáticamente, ¿vale? Está bajando por medios tonos. Bajando por medios tonos, es decir, está descendiendo, haciendo como una escala cromática, ¿vale? El camino cromático hacia abajo, lo veis aquí. Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí. Yo lo he puesto aquí con sostenidos. A lo mejor para que se viese más claro, pues bueno, si esto lo hubiésemos escrito como un sol bemol en lugar de como un fa sostenido, pues se vería más claro el movimiento descendente, ¿no? Para no liar mucho taco con la enarmonía lo hemos hecho así, ¿vale? Para que visualmente se vea más como va cambiando, ¿no? Pero bueno, esto en cada contexto armónico vais a tener una escritura, ¿no? Pero no nos vamos a meter con eso ahora. Simplemente para que se vea la idea. Entonces tengo una línea ascendente, ¿ok? Vale, perfecto. ¿Y ahora qué está sucediendo? Pues mirad, aquí el soprano inicia una línea ascendente, ¿vale? Estoy aquí, subo medio tono, ¿vale? Es decir, hago fa, fa sostenido, sol, sol sostenido y me quedo ahí quieto, ¿vale? Veis que el siguiente acorde, el acorde del compás 5 y el acorde del compás 4 es exactamente el mismo acorde, ¿vale? Lo repito como es un punto de llegada, como es un landing point, ¿vale? Esto, digamos, sería como el punto de partida, que es también un landing point. Aquí tengo dos compases en los cuales me estoy moviendo, son como transicionales, y aquí llego a otro landing point. Entonces me reafirmo en él repitiéndolo y ahora empiezo a intercambiar voz, esta vez con el alto. Y esta vez, fijaos, he generado aquí, mirad que estábamos aquí en una posición cerrada, como habéis visto. Cuando he subido la voz del soprano he creado un espacio. Entonces, ahora como tengo este espacio, la voz del alto tiene sitio para moverse y se mueve además cromáticamente, igual que se había movido antes el soprano, ¿vale? Y llegan aquí a esta posición, en la cual están juntos. Y ahora he creado espacio entre la voz del tenor y la voz del alto, ¿verdad? Pues hago lo mismo. Como este es otro landing point, me reafirmo en él, es decir, lo repito y ahora hago exactamente el mismo movimiento, esta vez con el tenor. Y básicamente el movimiento es ese, es bastante sencillo. Es decir, insisto, ¿vale? Insisto, ¿de acuerdo? Esa es la cosa. Ahora bien, si os fijáis, yo estoy continuando hasta volver aquí al final, ¿no? Pero podríamos estar en cualquiera de los dominantes que llegamos, podríamos hacer la resolución, ¿no? Cuando llegamos a cualquiera de los puntos... ¿Qué sucede aquí? Podríamos ir a la menor, por ejemplo, ¿no? Es decir, que puedo usar cualquiera de los dominantes para ir a su objetivo, ¿no? A su tónica. Y ojo, cuidado. Si fuese, me lo tomo como si fuese un dominante tonal, ¿vale? Es decir, un quinto grado de la tonalidad a la que voy a modular, la que me voy a mover. Pero imaginad que me lo tomo como si fuese un dominante secundario. Entonces, podría ir a cualquiera de los otros grados de la escala, es decir, sin cambiar el centro tonal, ¿no? O imaginad que me lo tomo como si fuese un sub-5, pues podría hacer otro tipo de resolución. Es decir, tengo muchísimas opciones. Pero lo que me interesa mucho es que cojáis esta construcción de voces y la utilicéis para generar toda la composición. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Yo os voy a poner el tema de Beethoven, otra vez, ¿vale? Este midi-warro que tenemos por ahí. Y luego os voy a poner una reducción que sería como esto que estáis viendo, sería el esquema armónico de la pieza, ¿vale? Entonces, os voy a dejar escuchar el esquema armónico de lo de Beethoven. Y luego os voy a dejar escuchar el esquema armónico de lo de Tchaikovsky. Entonces, vosotros en vuestra cabeza vais a ser capaces de entender cómo de una cosa se puede llegar a la otra, ¿vale? Y la idea es que esta semana hagáis lo mismo vosotros. Es decir, que cojáis esto que tenéis ahora en pantalla en otra tonalidad, si queréis, como a vosotros os guste. Y entonces lo uséis como base compositiva para crear vuestra composición. Acordaos que esta semana nuestro amigo Enrique Bernís, que es un habitual de aquí del canal, de Argentina, va a hacer 100 temas ya. Es decir, lleva, pues eso, todos los lunes os pongo una actividad musical, durante la semana componéis, y los sábados las escuchamos juntos, ahí con el chat y todo esto, estamos aquí en directo en YouTube, ¿no? Bueno, pues Enrique lleva ya 100 semanas seguidas haciendo eso. Así que espero que con este ejercicio él se lo pase muy bien. Enrique, sabéis que también da clase de música ahí en Argentina, está también estudiando composición y todo esto, entonces él sí que a lo mejor está más acostumbrado a coger un esquema compositivo sencillo como este y convertirlo en una pieza totalmente completa, ¿no? Los que no estéis acostumbrados creo que es una muy buena oportunidad, y además os va a dar a vosotros otro punto de vista sobre vuestras propias composiciones, porque a veces lo que hacemos es que tenemos una rueda de acordes y encima de esa rueda de acordes pues colocamos una melodía, vamos colocando cosas, arpegios, no sé qué, ¿no? Sin embargo aquí el procedimiento es un poco distinto, porque lo que tú estás tomando estos acordes no son como acordes en sí mismo, sino como la estructura que hay debajo de la música que está sonando, ¿no? Entonces, digamos, es como el esqueleto, es como cuando ves un edificio, pues bueno, lo ves ahí como súper completo, con sus ventanas, sus puertas, con todo, pero realmente eso tiene una estructura básica, ¿no? Una estructura básica con sus vigas, sus soportes, pues esto sería un poco lo mismo, para que entendáis, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar la pieza de Beethoven otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escuchamos su estructura interna Ahora escuchamos la pieza de Tchaikovsky Y ahora escuchamos su estructura interna Entonces, cosas que tienes que hacer para este fin de semana, si te apetece practicar esto y que no se quede esto en un vídeo de YouTube que he visto ha salido un tío con barba contándome unas cosas muy locas de no sé qué, de cambiarse cromos entre las voces y voy a ver otro vídeo, ¿no? Bueno, si te apetece llevarlo un poquito más lejos, puedes coger este esquema precompositivo y puedes hacer una composición con ella sobre un minuto y medio, más o menos Lo puedes orquestar, le puedes poner toda la fantasía que quieras Yo te recomiendo además, y esto sí que es una cosa que va para todos Cuando escuchamos esto, y como los ejemplos que os he puesto son clásicos es muy fácil que tengáis a hacer una pieza que suene más clásica Bueno, pues de nuevo, tiene que sonar más actual, a música más actual Me da igual que sea trap, que sea hip hop, que sea reggaetón, que sea fusion, que sea acid jazz, que sea música electrónica Me da igual, pero que suene actual, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en 2022 cuando grabo este vídeo, intentad que suene actual Que tenga una buena melodía, que se reconozca y que se pueda cantar No os conforméis solo con hacer movimientos armónicos Y recordad, no son los acordes simplemente, es el andamio, digamos es el andamiaje Es la estructura del tema, no es solamente la armonía y ya está, ¿vale? Así que nada, ese ha sido el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete Acuérdate de pasar por teoriamusical.es Tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico El de armonía avanzada Y nosotros nos veremos en el vídeo del miércoles y en el directo del sábado Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!